7 con 26, 25 grados la temperatura actual, tenemos que establecer un contacto en vivo y en directo. Efectivamente, episodio de inseguridad, un playero aparece como víctima, personas armadas que operaron. Los detalles y la organización de estos datos los tiene Judith Coleza, que ya se encuentra en Yembe. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Mariano, Violeta, ¿cómo les va? Saludos para la teleaudiencia del primer reporte. Nuevo hecho de robo agravado, esta vez en perjuicio a esta estación de servicios del emblema Copetrol, que está ubicado aquí al costado de la ruta Exceso Sur en la ciudad de Ñembe. Pero presten mucha atención porque a estas horas estamos hablando de un hecho de robo agravado, pero realizado de manera simultánea a dos estaciones de servicios del mismo emblema. Si bien estamos ahora aquí en la ciudad de Ñembe para hablar sobre este caso en particular, prácticamente con 20 minutos de diferencia se produjo un hecho similar, pero en la zona de San Antonio. Mismo modus operandi de los motos asaltantes y por cierto mismas víctimas. Porque en este caso en particular aquí, en esta estación de servicios de Ñembe, el playero fue el objetivo. Se llevaron de él, de su poder, la suma de un millón de guaraníes que él utilizaba por supuesto para dar el vuelto, la recaudación, así como también se llevaron su celular, su comisario Alfonso Paredes. ¿Cómo estamos? Todo bien, justamente el hecho que estás mencionando. A las 2.20 horas de madrugada recibí la información del hecho de asalto a mano armada. Dos personas sobre motocicleta con casco, ambos. El acompañante portaba un arma de juego, se acercó de paso al playero e intimándole el despojo de su billetera, además del aparato celular. ¿Lo agredieron o no? Practicando, fue en segundos todo lo que pasó. ¿Un despojo? Un despojo, sí. Ahora, ellos no se hicieron pasar por clientes, directamente fueron a lo que... Realmente no, directo fue, no es que se acercó como para cargar combustible. Comisario, ¿no se descarta que podría tratarse la misma dupla mota asaltante que cometió un hecho similar en San Antonio? Las características que proporcionaron el playero, los playeros, prácticamente coinciden con las características que realizó también el hecho en la zona de San Antonio. ¿Qué? Violeta Mariano, teleaudiencia, probablemente estamos hablando de motos asaltantes que cometieron este hecho de robo agravado en la zona de San Antonio, también en perjuicio a la estación de servicios Copetrol, y posteriormente se fugaron hacia esta zona y aprovecharon para ser víctima a otro playero que trabaja también en este emblema de Copetrol, pero que está aquí en la ciudad de Ñembe. De acuerdo al relato que dio la víctima, supuestamente se tratarían de dos sujetos de sexo masculino que estaban a bordo de una motocicleta tipo cobrador, de color negro, sin chapa. Ambos tenían casco negro y uno de ellos, principalmente el que estaba como acompañante, estaba armado. La víctima en esta ocasión aquí, en esta estación de servicios de Ñembe, se llama Miguel Ángel Vega Benítez, de 33 años, y reiteramos esto, le llevaron la suma de un millón de guaraníes y su celular. ¿Vos sabés qué, Judith? Da la impresión de que estos atracos le son muy fáciles, de verdad, a los delincuentes, como para hacer un dinerito fácil en el sentido de que llegan, aprovechan que los playeros tienen siempre consigo la billetera, pero se munen de armas, ¿verdad? Y ahí lo que se vuelve peligrosa la situación, porque no es que les despojan nomás, sino que te amenazan con armas de fuego y vos sabés que ellos no tienen miedo en disparar, si es que vos también pones resistencia. Sí, y lo decía Violeta acá, el subcomisario, que ellos ya recibieron la alerta de lo ocurrido en San Antonio a través de la radiofrecuencia y pusieron, por supuesto, el interés en poder resguardar los sitios, pero en ese preciso momento tenían otras tareas también. Su comisario, en ese sentido, no están pudiendo dar abasto para principalmente custodiar estaciones de servicio, farmacias y todo más. Eso es bueno recaltar, prácticamente estamos teniendo seis estaciones de servicio que abren las 24 horas, además de casas comerciales y farmacias. Realmente la mayor cantidad de personales se utiliza hasta las 12 de la noche porque se presentan la mayor cantidad de denuncias de problemas en la jurisdicción. Entonces, siempre se prevé dos móviles patrulleros para las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lastimosamente, en esta ocasión tuvimos que suprimir un móvil y solamente trabajó una patrullera para todo el área de la Centro 7, de la Comisaría 7 de Ñembre. Sí, para 7 estaciones de servicio que últimamente son los objetivos, su comisario. Y así es, es un objetivo, pero tenemos que ver la forma para evitar los hechos. Además, va a venir gente de investigación para seguir el caso. Le decía a su comisario que ustedes escucharon por la radiofrecuencia de lo que ocurrió en San Antonio. Ustedes ya quedaron alertas en ese momento, pero pese a eso no se pudo hacer nada. Realmente sí, pero lastimosamente estamos contando con un detenido internado en el hospital de Ñembre. Y tuvimos que suprimir el uso de una patrullera para que los ocupantes de ese móvil se vaya y custodia ese detenido. ¿La patrullera también queda al servicio de esa tarea? No, realmente la patrullera queda en la comisaría. O sea, el personal en este caso es lo que va a... El personal patrullero deja de trabajar en la jurisdicción para que vaya y custodia ese detenido que está internado. ¿En este momento que ocurrió el asalto de su comisario? Solamente dos personales de patrulla. En un solo móvil. En un móvil. Bueno, la verdad que es prácticamente imposible cubrir toda el área que le pertenece a la comisaría séptima central, teniendo en cuenta los hechos que se están dando últimamente. Farmacias, estaciones de servicios y casas de venta electrodomésticos, los principales objetivos últimamente de estos delincuentes, compañeros. Muy impresionante la falta de inversión ahora en la Policía Nacional. Ojalá que el nuevo ministro del Interior, Judith, priorice lo que tiene que ver con la dotación, ya sea de los elementos que necesitan y también para la formación de nuevos policías, ¿verdad? Porque falta, imagínate dos, durante una noche, ¿verdad? Donde hay un montón de movimiento y vos sabés que sobre acceso sur hay muchos locales comerciales, muchos son visitados por delincuentes. No te podés descuidar de esa manera, ¿verdad? Además de los otros episodios que se dan, que violencia intrafamiliar, que la policía tiene que acudir. Polución sonora también que tiene que irse. Sí, no, música fuerte. O sea, a la policía, pues, la gente, cualquier problema, a la policía le llama primero, ¿verdad? Y está bien, pero qué pena que no exista esa capacidad de respuesta. No porque en este caso, no porque no quieran, sino porque no cuentan luego con el personal mínimo. No pueden, no hay recurso. Sí, señor, y me parece muy bien que el comisario sea sincero con nosotros con respecto a lo que está ocurriendo ahora, porque muchas veces queremos tapar el sol con un dedo, pero es evidente acá que está siendo difícil la cobertura por una cuestión de recursos, ¿verdad? Porque no dan abasto también por los hechos de inseguridad que se están dando últimamente aquí en la zona. Vamos a ver cómo es que se puede subsanar esto, compañeros, ya que demasiado reiterados son los casos que ocurren, sí. Ojalá. Gracias, Yudí, por los detalles. Muy amable. Dale, compañeros, hasta luego. Hasta luego, Yudí, con ese año. Me quería decir que encima en Nienbuy, o sea, no estamos hablando de allá en el fondo de Caguazú, que es un poco lejos, allá en el fondo de Canindeyú. Nienbuy, acá, o sea, saliendo de Asunción, Fernando, San Lorenzo, Nienbuy. ¿40 minutos? Estamos en área metropolitana todavía. Encima, es una zona que está creciendo muchísimo y también con ese crecimiento vienen un poco esos cinturones de pobreza que lastimosamente se tienen con los asentamientos y compañías, donde muchas veces la marginalidad brota, ¿verdad? Y te agrego otro detalle, ahora, al tema de la inseguridad y todo lo que estamos hablando, accidente de tránsito sobre acceso sur. O sea, también suman para que necesite una cobertura policial y lastimosamente este es el problema. Pasamos ahora.